Celeste Vanaste es infiel. ¡Adivinen quién sí vino a la bomba! Pero a ver... ¿Cómo, no estaban peleadas o algo así? Tú venías. ¡Todos estamos en vanas! Yo ya no entiendo nada. Mira, no hay nada que una cueva gratis no solucione. A mí me dijeron que iba a haber banquete. Yo vine. Qué bonito. La boda de Van Grini une a los corazones de todos. Y pura paz. O me robó a la novia. Nunca se sabe. De hecho, de eso se va a tratar justamente este video. De este lado tenemos... Ya es de noche. Es una noche antes de la boda. De este lado tenemos ya la ceremonia montada. Y se nos ocurrió una pequeña bromita para los invitados de la boda. Esta señorita va a ser partícipe. Va a ser una locura. Va a ser una locura. Todo por culpa de tu sinceridad. Yo tengo mucho miedo, güey. Porque siento que mis papás se van a decepcionar mucho de mí. O sea, ¿crees que alguien se desmaye? ¿Vos creen que todavía no están decepcionados? O sea, yo creo que desde que estaba empujando... ¿Vos creen que les puede decepcionar más aún? Perdón a los que van a ver esto, pero les tenemos que hacer una broma a los invitados de la boda. Así que madre mía, güey. Entonces estamos planeando, estamos viendo porque cuando digan hay alguien que se oponga a esta boda o a esta unión... Alguien sí se va a poner, güey. Yo siempre he querido ser esa persona. ¿Qué se siente ser esa persona? Ay, maravilloso. O sea, pero yo sueño como ya sabes llegar y que Celeste se venga conmigo, güey. Y vivir felices para siempre. Y estaría increíble porque así no estoy invirtiendo yo en la boda. Pero me sales cargando. Mira, así. ¿Sí me puede? Sí, obvio. Ok, me voy a salir cargando. ¡Wow! ¡A la oficina! ¿Subiste? ¡Pesón, hijo de... ¡No me quedo en el alzar! ¡Celeste, vámonos! Eso, o que se venga conmigo y así ya sabes... ¿Vieron, Teresa? Sí, ¿no? Y que llegues y me cacheteas así. ¿Cómo te atreves, Lisbeth? Y te regresas bien en paz. ¿Y si hacemos eso? ¿Qué será mejor? Porque si no, la otra es llegar y decir... Celeste, no te puedes casar con vanas. Es infiel. ¿Qué sí es? Con Lucas. Mientras menos uno actúe, mejor. Mira, Lucas está bien nervioso. O sea, no sabe ni qué está haciendo. ¿Te echamos bolso, güey? Bueno, bueno. Yo nunca se quedaba igual. ¿Cómo opinan, Anamix? ¡Qué emoción, maravilloso! Entonces ya quedamos, nos vemos mañana. Esto se va a descontrar. Güey, si de por sí ya me odian, me van a odiar más con todo esto. Yo digo que necesitan un verdadero shot. ¿Quién te vio ayer a 5,000 likes? Yo creo que necesito subirme al ring con este baboso. Sí, yo también necesito hablar muy bien con ellos. Ustedes decidan en lodo, en chocolate, en chocolate. O como de zumo. Ok, 5 likes a este video y se arma. 5 likes. 5. Por favor, denle like. Pero no más. Antes de sellar este pacto con un beso de tu amada, momento, momento. Esta es otra parte muy importante en todas las ceremonias. ¿Existe algún impedimento para realizar esta unión? Muy bien. Celeste. No te puedes casar con Vannax. Lamento hacer esto en frente de todos ustedes y en este momento. Pero creo que antes de que esto termine o antes de que esto comience. Celeste Vannax te desinfiel. ¿Hay alguna de las damas que tenga algo que decir? ¿Hay alguna de las damas que tenga algo que decir? Dile. Dile lo que hiciste el fin de semana pasada. Celeste, no te cases. Por favor. Dile, Vannax. Díselo, cuéntaselo. Dile la verdad. ¡Táquela! ¡Táquela! Celeste. Celeste, por favor, no lo hagas. Celeste, él no te quiere de verdad. Bueno, discúlpenme por lo que acabas de suceder. Bueno, no sé por qué lo hizo. No, la verdad es que sí sé por qué lo hizo. Somos youtubers, hacemos bromas y es una broma para ustedes. Teníamos que cerrar con esto, una disculpa. Perdón, discúlpenos. Lizbeth, gracias. Yo le dije, no lo hagas, por favor, deténlo, deténlo. Nos pusimos de acuerdo, les queríamos una broma a todos los invitados. Es una de las pequeñas ofreces que les tenemos hoy preparadas. Creo que mamá, papá, abuelitos de Celeste, todos discúlpenos. Perdón, me asusté mucho. Creo que todos se asustaron. Lizbeth, gracias. Te rifaste, pero me asusté yo más que creo que todos. Disculpa, lo teníamos que hacer, somos youtubers. Estoy sudando en frío, no te vale. Jamás me había pasado algo así. Qué buena actriz eres, eh. Y el Oscar va a... ¿Qué les puedo decir? Fue una broma que les hicimos a todos nuestros invitados aquí en la ceremonia. Les pasé un momento tan cursi. Y no puedo, bueno. Es que estuvo... Yo pensé que no se iba a animar Lizbeth, ¿eh, gorda? Yo también pensé que no se iba a animar. Pero qué bien la hizo él. Hasta yo dije, ah, pues qué me sabe, dije, pues yo no he hecho nada. Oye, te voy a regañar porque no hiciste tus votos. Ya una sorpresa cuando vea esta novia espléndida con este puro paso. Tenía como nueve años sin parar en un escenario y enfrentar al público. O sea, y ya está parado, y ya es muy significativo. Yo no te quiero grabar, Celeste me ordenó. Y ya está parado. ¡Súper cómoda me prende! ¡Gracias!